En la comunidad del consuelo del municipio de Pueblo Nuevo, en una zona montañosa, fue encontrada osamenta humana. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional junto a Medicina Forense. Se presentó al lugar el equipo de la Guardia Operativa, dirigido por detectives y por todo el sistema de laboratorio, también la médico forense. Al llegar a este lugar, se levantó la diligencia, el lugar donde se encontraba la osamenta, donde la médico forense concluye que tenía esta persona entre 25 y 30 años de haber fallecido. Según la vestimenta que andaba, andaba de verde olivo, ya las botas, con botas que ya estaban deterioradas. De acuerdo a los resultados de las primeras investigaciones, podría tratarse de un miembro de la contrarrevolución, por las características de la vestimenta. Según la médico forense de sexo masculino, esta persona, según lo que tienen los investigadores, es un lugar donde estaban, se daban enfrentamientos entre lo que era la contra y el ejército. Y producto de esto, posiblemente esta persona falleció, posiblemente es una persona de un contra y se está ampliando más también con la osamenta para determinar ya otro tipo de datos. ¿Estaba enterrado? Estaba semi-enterrada esta persona, es un lugar que es bien montañoso, es como un potrero. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en Managua, para determinar con exactitud la edad, causas de muerte y si es posible la identidad de la persona. Desde Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelín, con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.